Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Estuvo este fin de semana en territorio pereirano la ministra de Tecnología de TICS, viceministra de Tecnología, entregando instrumentos, herramientas para fomentar el uso de la tecnología. Concretamente, 700 tabletas y 235 computadores portátiles para estudiantes de colegios públicos de algunos sectores populares de la capital rizaraldense. Muy buena esa iniciativa. Ahí se aprovechó para hacer algunos anuncios de orden tecnológico. Ha dicho el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, que los principales parques de la ciudad y algunos sitios de alta confluencia de público tendrán acceso gratuito a Internet, que espera hacerlo eso en muy poco tiempo, concretando una de sus más destacadas propuestas de campaña política. Además, se ha dicho que esa inversión en tecnología reduce la brecha de educación y de pobreza. Así, a través de la tecnología, se le está apostando e invirtiendo a la tecnología y a la educación en la capital rizaraldense. Una muy buena iniciativa. Segundo campanazo. No muy satisfechos, o mejor, insatisfechos totalmente, están los pacientes, aquellas personas que van a recurrir o a solicitar el servicio de salud en el municipio de Belén de Umbría. Reclaman más presencia de profesionales. Solo un médico para atender la sección de urgencias en el hospital de Belén de Umbría. Y ese, que cubre varios sectores allí de esa zona occidental del departamento de Rizaralda. Obviamente, este reclamo ya se le ha hecho al mandatario actual, al nuevo mandatario de Belén de Umbría, a las autoridades del departamento, y esperamos que ellos pongan atención a este reclamo de la comunidad de Belén de Umbría. Necesitan más inversión y, sobre todo, más presencia de médicos. Ese tema de la salud nunca para. Siempre hay reclamos e insatisfacciones. Tercer campanazo, y hablando del tema de salud. En la Virginia siguen en estado de alerta roja por el tema de la fuerte ola de calor y la presencia de mosquitos vectores para la transmisión del Zika. Las campañas son constantes y el llamado a la comunidad. A tal punto ha llegado a eso que el mandatario de la Virginia sufrió, en días pasados, en carne propia, los estragos de esta enfermedad del Zika. Por eso, su compromiso también para prevenir y para llamar a las autoridades municipales, departamentales y nacionales, y trabajar fuertemente para erradicar ese tema del Zika. Ese tema también para el municipio de Dos Quebradas, donde también hay alerta por la proliferación de focos y de insectos vectores, que pueden también perjudicar a la población. Hoy suena en la campana la Policía Nacional y el Departamento de Policía de Risaralda, que esta semana está cumpliendo su fiesta aniversaria. 49 años de presencia institucional en el departamento de Risaralda. Dios y patria, así reza su lema. Trabajo constante de apoyo a la comunidad, salvaguardando el orden público en este territorio, en esta región, del eje cafetero y concretamente de Risaralda. Felicitaciones para ellos. Hoy nos suena en la campana la proliferación de vallas que están afectando el espacio público. El entorno y la visual es un tema que tiene que tomar cuanto antes en cartas la nueva administración de Pereira de Juan Pablo Gallo. Sabemos, en años pasados se utilizó eso como un negocio, como una inversión, concretamente como un negocio de la administración, administraciones pasadas, y entregaban permisos y permisos, y ahí está el resultado. Vallas ubicadas por todos lados sin cumplir los mínimos requerimientos. Ese es un tema que tiene que tomar en cartas y asumir cuanto antes la administración municipal de Pereira, la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Control de Espacio Público. Porque es necesario darle orden a nuestro espacio público, no solo las vías, también en el tema visual. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Los invitamos además a que nos sigan a través de redes sociales, agréguenos al WhatsApp de su teléfono y manténgase informado con estas noticias, con estas primicias, con estos datos que les damos en la campana. Porque el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.